¡Aplausos! 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 ¡Porque es bella, mujer Chadilla, porque tiene la señorita, señorita, mi papers! Iluminando mi vida, ¡qué nos vemos en nuestra hermana! ¡Aplausos! 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 Te corra la tierra mía, fantasia, hiles, coal give! Recorra, recorra la tierra mía, fantasía, ilusión Recorra la tierra mía, fantasía, ilusión Regresa, regresa a la golotría, tira, cómodos ritos de amores Regresa a la golotría, tira, cómodos ritos de amores Porque le llega la mucha chica, porque le llega la señorita, la señorita primavera Inhumilando mi vida, ayer no quiero en saludar Recorra, recorra toda mi tierra, su gran presa y poesía Recorra, recorra toda mi tierra, su gran presa y poesía Se olvida, se olvida toda la pera y el amor del huevo brilla Se olvida toda la pera y el amor del huevo brilla Porque le llega la mucha chica, porque le llega la señorita, la señorita primavera Inhumilando mi vida, ayer no quiero en saludar